Enemies droppin into the A.O. Uy, trago, me llevo el patrocinador. Van para allá. Enemies destroyed. Use your tactics and let down the rest of them. Enemies remaining operating in that squad. Hunt them down. Jotala, wea. Vos no queres salir, bro. Enemies deployed. Well, it's really not in my head. Chileno, wherever you are, literally the nationality you have. How do you give it to be able to do that? Understanding the consequences that it has, right? I don't know. It's really hard to put myself in the place of another and say what he thought about. Literally, I don't understand. I don't know. Nice up. Tranquilo, estoy nervioso. Comió. Aquí la caja. 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 vos loco. Bravo, voy por aquí. Sí, te va a hacer cagar, maricón. Ven, maricón. Menos mal. ¿Dónde estáis, Drago? ¿Estás buscando, loco? ¿Dónde estáis capiendo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Me los pinte tus compas. Aquí tú. Directo a buscarte ahora. Es un aviso. Te haces correr toda la partida. Te haces correr toda la partida. Te haces correr toda la partida, ¿veis? Yo estaba corriendo él. Te haces correr toda la partida. 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 No. 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 Hay que matarlo. ¡Suscríbete! Es que hay un asesor... Me tocare... ¡Ohhh te salvó el agua mi loco! ¡Suscríbete! 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 Hay mucha acción ¡Suscríbete! ¡Lago en cheto mare! Siento como algo raro el más, pero está como medio... Ah no, están acá. Están acá. Señor Whitman. Soler. Vuelvemos. Llegar. Vuelvemos. ¡Pack! Hola perro que tal? Hola, Hola Pobete, Pobwan Pobete, Pobwan Pobete, Pobete ¿Todo bien misal? ¿Todo bien misal? ¡No! 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 ¡No me mates Señor Jesús! ¡No! 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 ¡Está estero shiteado loco! ¡Está estero shiteado! ¡No! Tengo balas automáticas teledirigidas 3.0 ¡Está estero! ¡Está estero! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven pa' acá! ¡Uy, culiado! ¡Hermano! Me tuve que poner un jeringazo Se no lo pilla nada más, ratón reculeado. Ya conchetumare loco. Oh, se muere ese conchetumare. ¡Vamos! 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 ¡Uhh! ¡Me cague entero, loco! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ derrière! ¡Cuidado. Te río, te río, te río. Dale. No, me agarró otro cabello. No, me agarró otro cabello. Gas is moving Target area marked Unleash HELP Copy that. Longboat 3-1 is on station Strike in and out Cartago 1.5 Part 2 At the height of the gun I can see ¡Siiiiiii! Por eso no juego con escopeta la puta que te pariooo!